Saludar con mucho aprecio, con respeto y con reconocimiento a nuestro amigo don José Sulaimán. Don José, para Querétaro es de verdad motivo de satisfacción y orgullo que usted esté con nosotros. Una gente de lucha, una gente tenaz, una gente que siempre ha puesto por encima de cuestiones personales el bien de nuestro país. Y en este caso el hecho de que esté en Querétaro propiciando inversión, propiciando una vida sana, una vida en deporte, es motivo de satisfacción y de orgullo. Reciba de un servidor y de mi administración el más amplio reconocimiento. A ese gobernador de lujo que tiene Querétaro. Don José Calcada. Estoy seguro que con él, Querétaro va a llegar a ser uno de los mejores estados de la República, si no es que ya lo es. Vine invitado para la inauguración de un gimnasio que ha sido instalado para darle la oportunidad a los niños, jóvenes, damas de Querétaro a practicar el arte de la defensa personal. En el mundo, todos los sectores sociales deben de tener esa oportunidad. Decirle a nuestro amigo Oscar, con esa pasión, con esa seguridad, con esa entereza que te paraste en estos micrófonos y lo primero que dijiste fue, voy a ser campeón mundial, decirte que es un decreto. Ya lo decretaste y lo vas a hacer. Lo importante de todo ello es que tú nada más te dediques a pensar y a estar seguro, completamente seguro que tú vas a ser campeón. Y los demás nos debemos de dedicar a que tú tengas los instrumentos y las herramientas para que seas campeón del mundo. Hoy, tú y yo tenemos un compromiso. Querétaro, querétaro, querétaro es tierra de campeones. Querétaro es tierra de gente de progreso que siempre piensa más allá. No nos conformamos con el presente. El presente, si bien es cierto, es el fruto del trabajo de muchas generaciones y de lo que hoy nos sentimos orgullosos porque Querétaro es una tierra estable, es una tierra segura, es una tierra que invita a la inversión, es una tierra que siempre invita al progreso. Por eso, nosotros vemos hacia adelante. Somos una tierra en la cual la ley se aplica, la ley se cumple, pero que también goza de una gran promotoría por parte de todos nosotros. Querétaro es tierra de campeones. Y así lo podemos constatar con muchos amigos que probablemente no hayan nacido aquí, pero que aquí sí vinieron a consolidar como campeones mundiales. Tuvimos y todos recordamos con mucho afecto a Sal Sánchez. Sal Sánchez entrenaba aquí en Jurica. Vicente Saldívar también entrenó aquí en Jurica. Y entre nosotros se encuentra también un agente especial que aquí entrenó y aquí se consagró. Chucho Castillo. Chucho Castillo, mucho tiempo aquí entrenaste, Chucho. Les saludamos con mucho afecto. ¿Cómo no recordar los buenos momentos, las buenas épocas de grandes boxeadores mexicanos? Muchos de ellos están aquí presentes. No quiero omitir alguno, pero no puedo dejar de mencionar a la chiquita Gursales, por ejemplo. No puedo dejar de mencionar al señor Zárate, el entusiasmo que le ponías en tus peleas y que le sigues poniendo a la vida. La verdad es que es motivo de satisfacción que todos ustedes estén aquí. En la campaña nos acompañó también un gran amigo, Pipino Cuevas, y muchos otros que han hecho posible que México se sienta profundamente orgulloso de su gente. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de los queretanos y yo les garantizo que con la determinación que le pone nuestra gente a sus cosas, con la gran vocación que la gente estudia, trabaja y en este caso particular hace deporte, vamos a seguir construyendo un querétaro de ganadores, un querétaro de campeones. En esta ocasión, felicitando a los amigos que invirtieron en este gimnasio de talla mundial, pero también dándole la bienvenida por anticipado a futuros campeones del mundo, como es el caso de Oscar. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.